Dije la verdad, que es mi tema. Aquí se está investigando al presidente de la República, ¿cierto? Y simplemente vine a decir la verdad, lo que he hecho siempre. Y lo que yo aspiraría es que al presidente de la República le cierren el proceso en la Cámara de Representantes porque el quien está investigando eso, quien lo está acusando, pues a mi juicio está equivocado. Pero eso lo define la Comisión de Acusaciones, ¿cierto? ¿En ninguna campaña, ni en la de dos mil días ni en la otra? ¿Qué? ¿En ninguna de las dos campañas? No, la del dos mil días está claro. Usted ya lo conoce en el tema de los afiches, eso ya está definido, eso está claro. Punto. Pero yo respondo por la del dos mil catorce. Gracias.